Obras Tardes, esta mañana fue presentado el supuesto autor de la muerte de Rosario, Herbas Echok, que sucedió el pasado 6 de julio en el municipio de La Guardia. Para nosotros los casos no se archivan, para nosotros no se dejan en el olvido de que sucedió este hecho. En ningún momento se abandonó la investigación, por eso es que ahora estamos con los resultados. Javier Rivas García y o Javier de la Vega, alias Negro Plata, alias Pacho, ex decluso de Palmazola, autor confeso del feminicidio de la señora Charita Herbas Rojas, ha sido aprendido después de 22 días de persecución de la fuerza pública. Es una relación de una víctima pasional porque él pretendía continuar una relación con la hermana de la víctima. La intolerancia y la infidelidad hicieron presa de este feminicidio.